Y un día después de que se entrara en vigencia el aumento del 1.25% al impuesto al Seguro Nacional o National Insurance, los jefes del Sistema Nacional de Salud NHS están advirtiendo que no se cumplirán los objetivos del gobierno de reducir las esperas en los hospitales en medio de la falta de personal en el servicio de salud. Al mismo tiempo señalan que los montos que el gobierno aspira a recaudar con el incremento al impuesto al Seguro Nacional no serán suficientes para resolver los problemas que enfrenta el servicio de salud a partir de la crisis de la pandemia. En este sentido, el primer ministro Boris Johnson defendió este incremento al impuesto el día de ayer diciendo que era incuestionablemente correcto, a pesar de romper su compromiso en el llamado manifiesto electoral de su partido conservador que lo llevó al poder. El mismo señalaba que no se incrementarían los impuestos y sin embargo esto es lo que ha estado haciendo el gobierno de Boris Johnson en este momento. Pero los líderes de salud sugirieron que se cumplan los objetivos adjuntos a la financiación, diciendo que el progreso ya ha sido retrocedido por las presiones en los hospitales a nivel récord por la crisis de la pandemia de COVID-19. Y dijeron que había una brecha emergente entre la ambición del gobierno para aumentar la cantidad de operaciones en un 30% para el año 2025 y la capacidad que tiene el NHS para cumplir este objetivo. Las contribuciones al seguro nacional se han incrementado en 1.25% y el primer ministro dijo que ese aumento fue necesario para pagar el programa de recuperación más grande en la historia del NHS, lo que elevó a 39 mil millones de libras esterlinas en tres años para abordar el retraso. Los ministros han asegurado que la financiación también brindará 17 millones de pruebas de diagnóstico adicionales entre el año 2024 y 2025 y los consejos de apoyo a medidas para preparar reformas de atención social. Pero los jefes de salud dijeron que los objetivos no serán resueltos de esa manera, diciendo que los avances se habían fijado por las presiones hospitalarias de los costos de COVID-19 y por las crecientes presiones que abordan la situación de escasez de personal en los servicios de salud. En este sentido, la directora de políticas de la Confederación del NHS, Leila McKay, dijo que la verdad simple es que los costos crecientes y la inflación en la parte superior del NHS que tiene que absorber los costos por COVID-19 que previamente se pagaron por el gobierno, ahora vale la pena y se entregarán en el nuevo impuesto. Añadió que el gobierno debe despertarse a la realidad de que los objetivos ambiciosos que lo acompañan a esta inversión adicional no serán posibles sin medidas decisivas para mejorar la crisis de la fuerza laboral a través de la salud y el cuidado social, destacando que en el sistema de salud hay más de 110.000 vacantes. Uno de los puntos que señalan los jefes de salud es que cuando se estableció el aumento del gravamen del 1.25% hace seis meses, no habían anticipado las tasas de COVID récord que se han producido y que han alimentado un incremento de las admisiones en los hospitales. Hay una brecha emergente entre lo que se le está pidiendo al NHS y lo que puede realizar en momentos en que la crisis hospitalaria sigue siendo grave. Y esto tiene muy preocupado a los líderes del servicio social. Y esto tiene muy preocupado a los líderes de salud.